Ley de Raúl Si a un líquido le añadimos un soluto no volátil volátil es que no se convierte en gas sus partículas impedirán que las moléculas de líquido pasen a la fase de vapor por lo que disminuirá su presión de vapor ¿entiendes eso o no? ¿no? ¿no? ¿tú no entiendes? explícalo ¿tú no entiendes? ¿qué? nada ¿pero te he escuchado? nada, no he dicho nada venga ¿que? la presión desciende si a una presión a ver, una presión en puro es cuando eres una cosa si le mezclas, la presión desciende yo tampoco me estoy enterando a ver, un líquido un montón de bolitas ¿vale? entonces si tienes un montón de bolitas y las calentas se empiezan a mover y las que pesan menos se van pero si tú metes bolas gordas no se van tanto porque las bolas gordas evitan que golpeen y se vayan para arriba puede ser la ley de Raúl entonces la presión cuando metes un soluto dice que la presión disminuye ¿ha visto que es fácil? tú pon bolitas pon cosas que entiende la gente si, en el examen ponemos unas bolitas bueno, es que es una de las bolitas ¿esto que son? bolitas ponle a hacer un dibujo y ya está si pones lo que el dibujo no entiende porque de lo que el dibujo no entiende dice tú ponlo tú ponlo a una determinada temperatura la disminución de la presión de vapor de un líquido cuando se disuelve en él un soluto no volátil es igual al producto de la presión de vapor del disolvente a esa temperatura por la fracción molar del soluto ¿cómo? a que el incremento de presión es la presión inicial menos la P que es la presión inicial por la fracción molar del soluto que si es agua sería la fracción molar del sal si tú echas sal en agua baja la presión ¿vale? dice la presión de vapor de la acetona dos dos a 50 grados centígrados es 603 milímetros de mercurio pues o así flay todos los números todo lo que tenga que ver con el dinero en Europa es con dos decimales ¿vale chaval? bueno dice al disolver 15 gramos de una sustancia en 100 gramos de acetona hosti este es precioso la presión de vapor de la disolución a esa temperatura pasa a ser 473 entonces esto sería la presión inicial y esta sería la presión final ¿cómo? ¿qué triangulito para abajo? el de la fórmula no aquí pone triangulito para arriba ¿cuál es la masa molecular o peso molecular de esa sustancia? pero es más bonito que te pueden poner ¿cuál es el incremento de presión? 200 ¿no? digo 200 130 yo no ¿por qué? de 473 a 603 ¿cuánto va? estoy usando esta fórmula 603 menos 473 es 130 pues eso tiene que ser igual a la presión inicial que es 603 por la fracción molar voy a ir poquito a poco ¿vale? voy a calcular la fracción molar de soluto que es 130 partido de 603 Budena no piense no piense no piense libera tu mente de preguntas y ahora la fracción molar de soluto es igual al número de moles de soluto el vocabulario partido número de moles de soluto partido digo más número de moles de soluto y este es bonito porque hay que despejar dejar el cúter por favor ponte a hacer las cuentas venga 21,56 uy 21,56 porque he puesto yo 21,56 porque lo he multiplicado por 100 0,2156 es igual número de moles de soluto que serían los gramos de soluto que serían 15 gramos partido el peso molecular que no lo sé partido el número de moles de soluto que no sé más el número de moles de disolvente que existe 100 gramos de acetona partido ¿cuánto pesa la acetona? 58 esto es bonito 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 ¿por qué? no porque esto es la verdad tú la verdad no la puedes obtener de ningún lado más que de la ciencia eso es lo que hay ahora mismo bueno y de preguntarle a Miguel Ángel porque por lo visto dice Abraham que tú sabes una relación de esa rara que tiene él con su profesor de filosofía que está enamorado de él pero no lo quiere decir y ya está sí siempre está hablando de él que se dice acá yo la última vez que vi eso era un tío que estaba enamorado ¿es gay? no todavía no tiene carrera no puede ser gay hombre pues si no tienes carrera eres maricón si tienes carrera eres gay y si ya tienes doctorado eres homosexual ¿cómo quito la equis de aquí? ¿cómo quito la equis de aquí? multiplico todos los miembros por equis y me queda mudena tú estudia y ya está ¿cómo se dice a los que odian a los maricones? ¿homófobos? 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 sí es que tienes que pensar un poquito a ver ¿cuál es tu color favorito? vale el mío es el amarillo ¿tú tú tienes algún problema conmigo por eso? ¿nos vamos a pelear? pues son lo mismo ¿a ti qué te gustan? a mí me gustan los tíos ¿vamos a tener algún problema tú y yo por eso? ahí no hemos llegado todavía Abraham el peso es carece de importancia carece de importancia para mi función aquí si soy o no soy ¿vale? lo que yo haga en mi casa gracias 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 gracias